qué onda mi gente este vídeo es para toda la gente que tiene carros electrónicos que no ocupan llave o si la ocupan pero son del pushtar o el pushtar para prender si te descargó la pila o no te la está reconociendo de la manera que puedes hacer sobrepasar el para que prendas tu carro necesitas si tu carro trae un lugar donde tienes que poner la llave ya sea en el tablero abajo del estéreo con la consola del medio yo lo que te recomiendo que funcionaría sería si se descargó o no está reconociendo la llave le puches el freno y puches el botón con el control aunque sea descargado la pila entonces eso tiene que ser el bypass tiene que sobrepasar todas las reglas y así vas a poder prender tu carro y si no está funcionando tratale otras funciones pucha el botón y detenlo la primera vez te va a prender todo el tablero y otra vez le puchas por 30 segundos y te tiene que prender tu carro aquí le gasté vídeo compartan para toda la gente no haya todos los carros obteniendo con el botón de encendido entonces este pues vale pues saludos bye